Bueno gente, acá estoy de nuevo, otra vez yo, desde la ciudad de Montevideo, zona de Tres Cruces, shopping de Tres Cruces. Y son las, a ver, vamos a ver, 20 horas 24 minutos. Hoy ha sido un día de entregar muchas, muchas invitaciones, vueltas para acá, vueltas para allá. En este momento me encuentro acompañado de la primera actriz de Nuevo Cine Uruguayo, señora Antonella Doi. ¿Cómo anda Antonella? Bien, bien, tratando de ayudarlo a usted, con tantas cosas que tenemos que preparar, que tenemos que hacer. Bien, bueno, acá estamos, siempre asistiendo en este último tramo mucho más, porque se necesita, vamos caminando mientras, se necesita mucho tratar de terminar de preparar los últimos detalles, retoques, para esta fiesta que se viene el 17 de febrero, que es algo muy importante para todos nosotros. Bueno, después de una jornada de mucho trabajo, de muchas vueltas, mucho sol sobre la piel, ahora estamos bien refrigerados en el shopping de Tres Cruces, precisamente. Y vamos a, en mi caso voy a dar una vuelta más, en el piso de arriba, donde está la escalera mecánica, y Antonella va a hacer la gestión también, y luego sí, cada uno para su casa. Y termina la jornada de hoy, que ha sido una jornada muy trabajosa. Ella en su empleo, que todos los días, ¿de qué hora a qué hora trabajaste? De 9 a 17 horas. Bien, y yo, que como sabrán, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Y después cuando llegue al canal, a ponerme a editar y terminar Oscura Obsesión, que es uno de los últimos trabajos que hicimos. Hoy no pudimos filmar, como habíamos pensado, pero sí, vamos a hacerlo el día sábado. El día sábado estaremos filmando en diferentes partes de la capital. Y recuerden que el miércoles tenemos el casting de la película policial, lo nuevo que voy a hacer, que vamos a hacer, llamado Luna Sangrienta. Bueno, los dejo a todos, y que pasen muy bien. Capaz que haya algún otro video. Hoy hice un montón de videos. Desde Tres Cruces les digo a todos, chau, que lo pasen muy bien. ¿Dónde están, Antonella? Saludos. Chau, gente. Que pasen bien. Chau, chau. ¡Gracias!